Vamos a luz de los zapatos Tengo el estilo de cena bacana y estamos trito El chumbo, el chenco, eres rogui, balboa La mata de la wig Y vengo improvisando, me dicen que se va a vivir Pero me extraño, le meto siempre visto por aquí Te noto cotizado y la mata de chamabit Igual que yo le meto y yo te canto de primera Tú eres de voz como Antonio Paterra Y la cara, la cara del diablo El rapper que improviso y siempre en el tablo Tengo el estilo de canción bacana, cuando tengo presado Que escucha mi mano, que llope los viejos, le meto en spalla ¡Uh! Ah, es que yo le meto y yo quedé en spalla ElOkay, el chenco, eres rogui, balboa En el tablo y luego los viejos, se ven si están Porque sólo tienenrobos, torturan ¿Y el chenco, el chenco y el joven, le meto en spalla? Yo tengo un emenaje, el agujo, el ángel yиной El chenco con el chenco, ven Edu my friend video para extraño Cambio mucho mami como pablo escobar El dapé que improvisaba toda la punta a encrañar Canté con el cila, canchogar un papá Número cu Danno, solтесь formas de llenar Hey! Agua clara, natural, manantial En tierra como cena porque esto es virtual Calle con la disco, pero ocupado La nena se porta con un alto grado Visado soldado que vino a te acabo Vino premiándolo en medio de fuerte De repente, pa' los raperos de dólar Puro billeto de 20